Y como parte de la tercera Bienal Internacional de Grabado, se viene presentando la exposición Superhéroes de la Patria y Superhéroes de Juguete en la ciudad de Lima. Germán Quino, más conocido como Sherman y Haroldo Giga, son amigos desde hace tiempo. A ellos los unió el amor por la silografía, la técnica de grabar en madera. Ambos han aprovechado su experiencia para de la mano con lo lúdico, representar nuestra vida e identidad. Así lo podemos comprobar en la muestra Superhéroes de la Patria y Superhéroes de Juguete. Para Sherman, los héroes que presenta no necesariamente han sido escogidos por participar en una batalla. Trato de hacer una reivindicación de personajes, desde músicos, poetas, que son personalidades destacadas y que deberíamos seguir nosotros, alimentar un poco esa memoria tan vacía que tenemos, por lo nuestro. Es por eso que se hizo una selección de 12 personajes que también dieron su vida por el Perú. Entre ellos destacan Miguel Grau Seminario, Jorge Basadre, hasta María Elena Moyano, entre otros. En cambio, para realizar Superhéroes de Juguete, Haroldo Giga se inspiró en aquellos de la década de los 30, bajo la premisa que entre cada ser humano existe una suerte de querer conocer y descubrir nuestro pasado para entender el presente y así el futuro. Los juguetes definitivamente lo que expresan es una cultura y un momento. Y estos juguetes de alguna manera representan la cultura pop, representa el avance de la tecnología, la industrialización, representan miles de cosas. La exposición de Sherman y Haroldo Giga permanecerá abierta hasta el 11 de abril en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, en Lima. Y el ingreso es libre. Gracias por ver el video.